Bienvenidos al canal, el día de hoy te traigo todo lo que ha ocurrido en la E-Liga MX y la participación que hasta el momento lleva Necaxa Sin más, comenzamos Y bueno Necarnales, si no has visto los partidos virtuales de los rayos del Necaxa déjame decirte que aún no te pierdes de nada tan fuera del otro mundo Sin embargo, un partido que pudo ser un poco interesante Acá te dejo el recuento al cabo de cuatro jornadas El primer partido de la jornada 1, Necaxa recibía la visita de Monterrey en donde el control lo tomaron Carlos Guzmán por parte de los rojiblancos y Eric Cantú por parte de los regiomontanos El encuentro comenzó con ventaja para los regios ya que al minuto 6 Rogelio Funes Mori cerró la pinza para poner el marcador 1 por 0 Al minuto 35 Mesa incrementó la ventaja al sacar un potente disparo cruzado y así poner el tablero 2 a 0 Para el descuento llegaría el Pideo Álvarez a pase de Carlos Guzmán para poner el 2 goles a 1 al minuto 46 Para la parte complementaria Monterrey no se quedaría así y fue que al minuto 54 el silbante marcaría un penal que cobraría sin error nuevamente Rogelio Funes Mori y tener en ventaja Monterrey 3 goles a 1 Necaxa siguió intentando y fue así que al minuto 58 encontraría el 3 goles a 2 de los botines del comandante Mauro Quiroga Desafortunadamente Necaxa ya no notaría pero no así los del Monterrey que al minuto 69 encontrarían el 4 goles a 2 definitivo Para la fecha 2 Necaxa visitaría el Toluca de la mano de Jairo González y Diego Rosales en los controles respectivamente y empezó el encuentro con un Necaxa muy ofensivo y fue que al minuto 22 el tanque Maximiliano Salas pondría el 1-0 momentáneo pero al minuto 30 una desconcentración en los controles de Jairo González que se equivocaría al regalarle el balón al Toluca y así empatar 1-1 con esto Toluca apretaría y fue que al minuto 33 nuevamente un penal en contra para Necaxa y que Leo Fernández anotaría para irse arriba en el marcador 2 goles a 1 al minuto 46 nuevamente Toluca anotaría el 3 goles a 1 de la mano de Estrada ya para la parte complementaria Necaxa se volcaría al frente y fue así que al minuto 54 Mauro Quiroga acortaría distancias y al minuto 61 Ventura Alvarado pondría el 3 a 3 final y así Necaxa ganar su primer punto en el torneo en la fecha 3 Necaxa recibiría al Atlético San Luis y con los controles de Daniel Álvarez y Carlos Gutiérrez respectivamente quien para variar los rayos del Necaxa seguirían sin ganar en el Estadio Victoria ya que Gutiérrez le propinaría una goliza de 5 goles a 0 al Fideo empezando el 1-0 al minuto 35 el 2-0 al minuto 46 el 3-0 al minuto 50 el 4-0 al minuto 54 y el 5 goles a 0 definitivo al minuto 60 con esto Necaxa se llevaría su segunda derrota en el Estadio Victoria el día de ayer se jugó la fecha 4 Necaxa contra Puebla y ahora los encargados de manejar los controles serían Carlos Guzmán y Cristian Tabó el partido comenzó con muchas llegadas por parte de Guzmán pero fue el equipo poblano quien anotaría de la mano de Osvaldo Martínez al minuto 43 para ponerlos 1 a 0 sobre los de Aguascalientes para la parte complementaria llegaría el tanto del empate para Necaxa al minuto 75 con un zurdazo de Maxi Salas pondría el 1 a 1 definitivo y así los rayos sumarían de a 1 en este torneo y posicionarse en el lugar 15 momentáneamente ya que aún faltarían por jugar Tigre, Cruz Azul y Juárez que podrían mandar al rayo al fondo de la tabla con tan solo 2 unidades así pues amigos hasta acá el video de hoy si te gustó no olvides reventar el botón de me gusta suscribirte si aún no lo haces y sobre todo activar la campanita para futuros videos y nos vemos hasta la próxima Fuerza Rayos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!